Bienvenidos a las noticias del canal de Hemocentro. A continuación, compartiremos noticias relacionadas al Centro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado. El Hemobús llega a la antigua escuela número 1 José Pedro Ramírez para una jornada de solidaridad en el centro de la ciudad de Maldonado. El día 24 de septiembre, de 10 a 15 horas, se prepara un día de fiesta para recibir a los donantes. Ahora vamos al móvil de Hemocentro. Gracias compañeros, estamos con los técnicos del Hemocentro y le vamos a preguntar para qué usan la sangre. La sangre puede tener diferentes usos para distintos pacientes. No solamente usamos la sangre, también usamos otros componentes que tiene la sangre, como el plasma y las plaquetas. Un solo donante puede salvar hasta 4 vidas. Ahora vamos a entrevistar a personas que ya donaron. Para poder venir a donar 4 horas antes no ingerí sólidos ni lacteos y si bien tomé un jugo. Necesito reponer la energía que perdí. Para poder donar debes de tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, tener cédula de identidad vigente y en buen estado, tener un buen estado de salud y haber descansado 6 horas la noche anterior. Algún día alguien de tu familia puede necesitar sangre. ¡Anímate a donar! ¡Dona sangre, dona vida! ¡Bien! ¡Nos vemos!